El canal de Zaragoza, nombrado así desde el periodo de Porfirio Díaz, se convertirá en un parteaguas para la detonación económica del sur de Quintana Roo, con el dragado que arrancará hoy y que comunicará vía marítima Chetumal con el mar Caribe y acercará mediante la escala náutica al norte y sur del estado, potenciando el turismo y el comercio internacional. Este lunes el gobernador Carlos Joaquín y autoridades de la Secretaría de Marina darán inicio al proyecto a cargo de la Secretaría Estatal de Obras Públicas, para aumentar a 50 metros de ancho y 3 metros de profundidad el canal y ampliar su longitud con 4.8 kilómetros hacia el interior de la bahía de Chetumal. El canal de Zaragoza es uno de los proyectos más prioritarios para el sur, conectará con esta región la escala náutica que hasta ahora se interrumpe en Puerto Morelos, al norte de la entidad y dará a Chetumal una salida vía marítima al mar Caribe, potenciando su oferta turística y su comercio internacional. El gobierno de Quintana Roo, a través de la Administración Portuaria Integral y la Secretaría de Marina, firmaron un convenio de coordinación para llevar a cabo el proyecto a fin de que sea operativo y funcional a la navegación de embarcaciones de mayor calado. Para tal fin, el gobierno estatal adquirió los terrenos aledaños al canal. Dada la importancia estratégica de este proyecto, la Lotería Nacional para la Asistencia Pública le dedicó al canal de Zaragoza el sorteo superior número 2516 en junio de 2017. La historia de este canal se remonta a julio de 1896 cuando el general brigadier de la Armada José María de la Vega fundó la ciudad y puerto de Xcalac e inició la construcción del canal de Zaragoza con el objetivo de pacificar la zona sin uso de las armas, ya que se opuso a los métodos violentos de quebrantar a la población nativa durante el régimen del general Porfirio Díaz.